¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Algunos creadores de contenido recibieron esta caja, caja con contenido teaser, donde dejan ver algunas cosas que podemos llegar a ver en la próxima temporada. Entre los pines se deja ver un nuevo Miausculos, este parece estar fusionado con Midas, así que podemos esperar este skin para la próxima temporada. Ya sabemos que la próxima temporada se va a llamar Fortnite Remix, capítulo 2. Esta temporada empieza el 2 de noviembre. Por lo visto, TNTina va a recibir un remix, no sé si está fusionado con algún otro personaje o qué. Entre los pines también se deja ver Blandito, entre los pines también se dejan ver los tiburones, así que en teoría van a regresar. Bueno, las bombas boogies, en teoría también vuelve esta ubicación Misty Meadows, por lo menos entre los pines se deja ver la torre del reloj de esa ubicación. También entre los pines aparece la mariposa del punto cero, también está el pin de la mano de Midas y el ítem de la radio, ¿no? Según comentan, la cinta de cassette que se deja ver tiene música hecha por Marshmello. Esto podría confirmar que el teaser de Rabemelo en la publicación del blog es para la próxima temporada. Así que bueno, quizás la skin de Rabemelo no termina saliendo esta temporada, sino la próxima. Ya veremos qué pasa. Por otro lado, estas skins ayer se agregaron a la lista negra del modo primera persona. Con esto básicamente ahora ya no se ven las manos de los personajes cuando apuntamos. Comentan los filtradores que Epic supuestamente estaría destinando más recursos a la creación de cosméticos. Esto probablemente aumentará el ritmo y la cantidad de nuevos cosméticos como skins y colaboraciones que está recibiendo Fortnite. O sea, van a salir muchas más cosas nuevas en la tienda como viene pasando. Fortnite Festival publicó diciendo que estos son los temas que van a llegar a la tienda esta semana. En cuanto a salvar el mundo, el contenido de esta semana sería lo que vemos acá. Regresan a la tienda dos héroes, con D.A.C. e Isar Len. No hay mucho más que eso. Ya están disponibles para completar las misiones de la semana 10. Completando estas, vamos a desbloquear este estilo del Capitán Jones. Una de las misiones indica recoge objetos en sitios de excavación de secuaces. Nos marca todas estas ubicaciones en el mapa. Con esto en teoría completamos. Bien, se completó. Distancia recorrida con todo el escudo, un total de 50 metros. Distancia recorrida con el escudo al máximo. Ahí estamos al máximo. Ya se completa. Se completó. Perfecto. 50 metros recorridos. Gasta barras un total de 600. ¡Pim! Así que 600 barras de oro tenemos que gastar. ¡Pim! ¿Se completó? Sí, se completó. Así está disparos a la cabeza a jugadores mientras apuntas con la mira. Un total de 10. Así que disparos a la cabeza mientras apuntamos con la mira. Ahí está. Dos de 10. Tres de 10. Se apuntamos y a la cabeza. ¡Pim! Se completó. Recarga armas en los 30 segundos siguientes después de infligir daño a un oponente. Un total de 30. Y con este, esta recarga ahí estamos, ¿no? Sí, 30 de 30. Perfecto. De momento estaríamos. Se completaron todas las misiones de la semana 10 en una partidita. Ahí está. Estilo del Capitán Jones. Capitán Jones a pluma y tinta. Bien. En fin, de momento eso sería todo por ahora. Como siempre recordarles que si gustan apoyarme como creador pueden usar el código PIPO. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos y hasta luego. Un saludo. ¡Gracias!